Como ya imaginarás, el negocio del narcotráfico o del sicariato no es algo exclusivo del género masculino. Hemos contado con varios ejemplos de mujeres que por diversos motivos se ven iniciadas en este violento tipo de negocio, y muy a diferencia de lo que se podría creer, estas suelen ser igual o peor de violentas que sus contrapartes masculinas. Un ejemplo es ese video del que hablé, ejecutada por Mugrosa, video durante el cual cortan uno de los brazos a una presunta sicario. La víctima obviamente grita en horror, pero podemos ver como una mujer del grupo rival la silencia a golpes de cachetadas, no mostrando ninguna solidaridad femenina. Pero ya estableciendo que la violencia no diferencia en género, hoy hablaremos de una de las sicarias que más llamó la atención en el año 2014, después de que se compartiera su brutal ejecución por rivales, así como su pasado como verduga de un cartel. Hablamos de la llamada Comandante Güera. No, no, de los pies, de los pies, que sufre, a ver, 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 que se vea ahí del puto y la vida, mira, mira Moreno, lo que se parte, a ver, a ver. Y... Yesenia Pacheco Rodríguez fue una mujer originaria de Nabolato, en el estado de Sinaloa, México. Su historia y el cómo se unió al sicariato no es muy detallada. Se especula que como muchas de las mujeres buchonas, término usado en México para señalar a las amantes de narcotraficantes, este pudo haber sido su primer acercamiento a este mundo, siendo enviada al estado de Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para expulsar y combatir a los Zetas en ese estado. Como ya lo he mencionado en muchos videos, la rivalidad entre estos dos grupos era de las más violentas, crueles y sin cuartel, incluso para estos tiempos, y que dejó decenas de videos de estos grupos ejecutando a miembros de ambos bandos para infundirse miedo entre ellos. Precisamente la comandante Güera, la loca o sanguinaria como también la apodaban, se volvería famosa por un video donde aparece ejecutando a un hombre perteneciente a los Zetas, por lo que se menciona en el video entre los verdugos, ya que la güera después de ejecutar al hombre debollándolo con un machete, mientras la víctima llora para después decapitarlo, otros sicarios se disponen a quitarle la cara a la cabeza decapitada con un cúter. Durante la grotesca actividad, los sicarios dicen, por mugroso, apodo que los sicarios de golfo usaban para referirse a los Zetas, así como los Zetas usaban el término golfas para sus rivales. a verles de atrás son los objetos. Aca me voy a ver, la agüera loca, jeje, la agüera de aceite, vean aqui o vean? Estoy chitando un miedroso, un miedroso, ¿qué pasa? Si lo viven en el seco, a todos los que viven en el seco va a tener cancha en el calcio. Si, la nariz que saliera era se está rompiendo, pa. Esta grotesca labor tomaría alrededor de 14 minutos en video. La llamada güera loca solo aparece en los primeros 4 minutos, siendo ella la verduga, pero realmente ya no hay evidencia en video de que ella era la que le quitaba el rostro a sus víctimas o que ella tenía una célula criminal compuesta por puras mujeres. Esto no importaría mucho, ya que la fama que se ganó para mal, la llamada güera loca, le costaría la vida durante julio de 2014, ya que ella junto a otras tres presuntas cómplices sería capturada por sus rivales, los Zetas. El hecho habría ocurrido en Tamaulipas, y el motivo habría sido directamente el de acabar con la comandante güera por la reciente fama que había adquirido al presuntamente eliminar a miembros de los Zetas. En este video podemos ver a cuatro mujeres arrodilladas con las manos atadas y a tres de ellas con los pechos descubiertos. De izquierda a derecha son interrogadas. La más joven, Erika Yasmín, Olivia López, la de mayor edad a la cual dejaron mantener algo de dignidad y dejarle su blusa, María Rosalvo, y finalmente Yesenia Pacheco, que menciona que es apodada la comandante güera. Después del típico interrogatorio y amedrentar al grupo rival diciéndoles que si son tan hombres dejen de mandar a mujeres a combatir por ellos, para luego decir que estas personas inocentes van a morir por su culpa, entrando en contradicciones. Pero bueno, a un mismo tiempo las mujeres son derivadas a patadas, y comienzan a ser decapitadas con una gran saña. Se usan machetes, cuchillos y hachas para decapitarlas. A Yesenia la degüellan para dejarlas sufrir un tiempo antes de desmembrarlas como a sus cómplices. Aquí no hay tantos sonidos ni gritos de agonía por la rapidez y brutalidad de los sicarios al ejecutarlas. Al final, entre burlas, solo mencionan que ya está su comandante güera, mientras arrojan las cabezas, brazos y piernas de las mujeres en frente de sus torsos para la cámara. De esta manera termina el video. Como cada una. ¿Tú cómo te llamas? Federica Yolín Castillo López. ¿A qué organización perteneces? El Golfo. ¿Para quién trabajabas? Para José Guadalupe Aguilar López, alias El Osteón. ¿Él que era tuyo? Tío. Tío. ¿Y usted cómo se llama? Olivia López Jiménez. ¿A qué organización perteneces? El Golfo. ¿A quién conoce? A mi cuñado. ¿Quién es tu cuñado? José Guadalupe. ¿Cómo le dicen? Castillo López. ¿Cómo le dicen? El Osteón. ¿Usted? ¿Cómo se llama? María Rosario Rodríguez Méndez. ¿Para quién trabaja? ¿Qué organización? Para el Golfo. ¿Qué función desempeñaba ahí con el Golfo? Alcona. ¿A quién más conoce? Nada más. Nada más. ¿Usted cómo se llama? Yesenia Pacheco Rodríguez. ¿Cómo le dicen? Comandante Güera. ¿Para quién trabajaba? Para el cartel. ¿Con quién más andaba usted? Con el comandante Gallo. ¿Ese comandante Gallo qué? Estaba encargado de Altamira hasta Aldama. Hasta Aldama. ¿Quién más andaba con el comandante Gallo? Pájaro. ¿Y quién más? Telón. ¿Pájaro qué? Que viene siendo el segundo del Gallo. ¿Viene siendo el segundo del Gallo? Sí. ¿Y Pelón? Siempre andan la troca con ellos. ¿Cuántos grupos son en total? De tres a cuatro. ¿Cómo se llaman? Los de Aldama les dicen Bravos. Y los de Cuauhtémoc les dicen Puma. Puma. ¿Qué licenciados los apoyan? Licenciado Garza. ¿Y del ejército? Son dos soldados. ¿Dos soldados? Sí. ¿Cómo se llaman? Uno le dicen cazador y al otro fantasma. ¿Qué grado tienen? No sé. Andan en las trocas, en las tintas. ¿Qué centrales hay en Tampico? Dos centrales. Una que se llama Ofelia. ¿Y ahí quién anda? Ahí tira lo que es Altamira, Madero y Tampico. ¿Y la otra central? Dragones. ¿Y esa para dónde tira? Nomás lo que es Tampico. ¿Tampico? Sí. ¿Quién más? Nomás son niños. Ellos son los que andan de González, Zaragoza, de Zaragoza a Mante y de Mante a Matamoros. Andan robando. Miren pinches golfos. Ustedes se creen bien verga y mandan a puras viejas que creemos que tienen más huevos que ustedes. Porque no vienen a romperse la madre con los setas. Se creen bien vergas, vengan y párense aquí a terreno para romperles en su madre. Esta pinche gente inocente va a morir por su culpa. Nada más por traerlos trabajando a andar creyendo en pendejos como ustedes. No, 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 no. Aquí está su pinche comandante güero, perros, ¿eh? Es la primera. Ya saben, se la van a seguir pelando con los setas, putos. Ahí están los patitas del agüero, hijos de perros. Párales pinches, gol, pa. Ahí están sus putas. Ahí está su pinche comandante güero. ¿Eh? Bueno amigos, si preguntan por qué tardé tanto tiempo de hablar de este caso, es porque creo hay demasiada desinformación en cuanto al trasfondo de los videos. Por ejemplo, se dice que la güera loca era la que les quitaba el rostro a sus víctimas. Y realmente no hay evidencia de eso en video. Además de que las fotos que se usan para ilustrar a Yesenia no se parecen en nada a las chicas de ambos videos. No se parecen ni en su fisionomía ni rostro. Además de que en México tenemos esa costumbre de decirle güera casi a cualquier mujer sin tener realmente alguna característica de ese tipo. Vaya, es un apodo muy común hacia las mujeres. Yo sé que habrá gente que diga y jure que son la misma. Y la historia de la güera loca se ha repetido y compartido de la misma forma por años. Que ya es difícil de creer que no sean la misma persona. Pero a diferencia, yo creo que hay mucha disonancia en la evidencia que existe. Pero algo que sí sabemos con seguridad es el final que tuvo Yesenia Pacheco Rodríguez en video. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Gracias por ver, síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y por qué no en Twitch donde estaré jugando juegos GOR y Detherbank. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles GOR agradeciendo su atención. Gracias por ver, síganme en mis redes sociales.